Cansada de la monotonía, por eso se ve escapada, sin decir nada Todo es un proceso cuando sale la luna, la baby es sencilla como ella ninguna Y cuando se viste y se maquilla, quiere mirarse de aquel, es un problema también Quiere llenar el vacío con alcohol, levantarse en otra cama, ella solo busca calor, olvidarse que es una dama por hoy Se limpió y salió, en su casa no se quedó, ella un tan con su amiga elaboró, y de entrada se dio otro chorro Olvidar la pena, ella que era una niña buena, un amor la traicionó, y conmigo se despidió La baby no se deja, está más grande la nena, siempre que llega a la disco elé, su eventual la botella La baby, eh eh, a la envidiosa le dice sayonara, me gusta que le haga cosita rara, mirándome a la cara Ella solo me pidió que le jurara, ¿por qué? Disque dice maquilla, quiere olvidarse de aquel, es un problema también Quiere llenar el vacío con alcohol, levantarse en otra cama, ella solo busca calor, olvidarse que es una dama por hoy Quiere marcar territorio, no quiere morir ni episodio, siempre dice ella que tiene novio, y con hace rato con odio ¿Cómo voy a hacer? Si la madre cree que ella es buena, pero conmigo va a hacer lo que quiere y no se deja, no se puse ropa interior pa' que todo se vea, ella tiene un plato con una amiga y me desea, eso yo lo sé Si la madre cree que ella es buena, que lo conmigo va a hacer lo que quiere y no se deja, no se puse ropa interior pa' que todo se vea, ella tiene un plato con una amiga y me desea, eso yo lo sé Yo aquí, dice y se maquilla, quiere olvidarse de aquel, es un problema también Quiere llenar el vacío con alcohol, levantarse en otra cama, ella solo busca calor, olvidarse que es una dama por hoy Yandel, Ozuna, en el grito de los ojos claros. Diego Young, Yoni, Santo Niño, Mambo Kings. ¿Quién contra mí? Part 2. El Viado.